Bueno, acá tenemos un porteño, pero porteñazo, prepárense. Es del barrio de Pompeya, nacido en los tiempos del auge del tango. Se destaca como un cantor que supo manejar el brío y la sensibilidad interpretativa. Lo vamos a presentar en esta noche a Carlos Rossi. Interpretando de Carlos Rossi y Héctor López, devuélveme la piel. ¿Sos vos? Adelante. Vamos. Devuélveme la piel, quedó en tu cuerpo, devuélveme la piel. Me siento muerto, la dejé por querer, no me arrepiento. Si leyeras mi alma, verás, no miento. Yo no sé qué pasó, pero el pasado me hace hoy festejar. Al recordarlo, devuélveme la piel, te lo repito, otra vez para vos, la necesito. Cuando no éramos dos, éramos nada, tan solo recordar cosas pasadas, programar el pasado, falsa tarea y dejar la resaca a la marea. Energía escondida atrás de las dudas, disponía de amor. Sirenas mudas, devuélveme la piel, dale el intento de volver al amor y sin lamento. Ya lo ves, otra vez, tu piel, la mía, y con nuestra canción, la melodía, que después de tu sí, todo fue un cielo. Si el mismísimo Dios nos tiene cero. Como última fuiste lo máximo, más, lo mejor sería, fueses la próxima. Ojalá.